El martes a las 20.30 comenzaremos un programa que creo que va a ser fascinante y de gran interés para todos ustedes, ya que cada uno podrá intervenir desde su hogar con los representantes que tendrá aquí cada uno de sus signos. Les recuerdo, es un entretenimiento en el cual todos podrán intervenir además de poder revelar fascinantes e inquietantes incógnitas. El martes a las 20.30.